Bueno, como te dijimos ya en el bloque anterior, en que estuvimos charlando con el Dr. Luis Daniel Rojas, Presidente del Instituto del Trasplante, ya estamos en contacto con Alejandra Sáez, la mamá de Agustín, y es una de las tantas historias de muchos que quisieran. Si vos entras en este momento a la página del INCUCA y te dicen que hay 7.364 personas que están esperando un trasplante. Esa historia la vivió Alejandra durante mucho tiempo, y una cosa es que te podamos contar nosotros, que te pueda hablar el Dr. Rojas, y otra cosa es que te cuenten qué es este tema de la donación y la recepción y la donación de órganos a aquellos que viven, han vivido y están viviendo esta situación. Bueno, Alejandra, gracias, ya charlamos antes, te damos de nuevo formalmente los buenos días, te agradecemos que estés ahí en Mendoza, en Lulunta, en contacto con nosotros para compartir la historia de Agustín. Bueno, mi nombre, como decís vos, es Alejandra, mi hijo es Agustín. Tuve el receptor, un trasplante bipulmonar y una cirugía en el corazón. Su enfermedad de base, como muchas veces lo contamos, es la hipertensión pulmonar. Para muchos no saben qué es la hipertensión pulmonar, pero es una enfermedad crónica, que es el estrecho de las arterias del pulmón, y la mayoría necesitamos un ángel llamado donante para poder seguir viviendo. Hay tratamiento, por supuesto, pero bueno, llega un día que el tratamiento dice basta y tenemos que ir a la lista del INCUCAI y esperar eso, ese ángel. Ese ángel que nosotros, yo por ejemplo a mi hijo siempre le dije, es un ángel, se llama donante, porque es toda la información que tenemos. Nunca pensé yo que la vida me iba a dar este placer de poder conocer donantes, ustedes, familias donantes. Siempre es como que nos vemos dos mundos, y que en esos dos mundos transcurre nada más ni nada menos el acto más grande de amor que es un milagro. Porque los receptores esperamos ese ángel, y lo dan todo. Mi hijo tuvo mucho tiempo internado en una unidad de terapia intensiva muy grave, más de 17, 21 días en coma, asistido, ECMO en las piernas, y el día que llega ese día, ese ángel, tan esperado, porque 10 años de tratamiento es ni más ni menos sentir que Dios se acordó de nosotros y nos regaló el milagro. Ese milagro que muchas veces, mucha gente no cree, mucha gente dice, y sobre todo cuando estás esperando, y cuando ves a tu hijo así, dice, bueno, y tal vez no, y tal vez sí, y tal vez no llega, y los partes médicos son duros, pero ese milagro llega. Ese milagro existe. Ese ángel llamado donante está. Y por eso todos, 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 tenemos que donar. Todos tenemos que querer ser parte de un milagro. Porque no es ni más ni menos que una herramienta para dar vida. Mi hijo vive. Más allá de todo lo que le pasó, las cirugías largas, trasladarnos, nosotros somos de Mendoza, de un pueblo, imagínense, ir a la capital federal, muchos meses, dejar nuestra familia, nuestro trabajo, dejar todo, vive. Y eso lo es todo. Confiar, confiar. Yo a la gente no me canso decirles si te estás esperando un ángel, si estás esperando un ángel llamado donante, confía. Confía en el INCUCAI. Es una institución tan transparente, como dijo recién el doctor. Tanta gente trabajando, tanta gente dispuesta a ayudar por nada. Desde las familias que entregan ese ángel hasta nosotros que lo recibimos, y se transforma en el milagro, está el INCUCAI, están los médicos, están los psicólogos, está el centro de tramplante. Todos están dispuestos a ayudarnos. Tenemos que dejar ayudarnos. Es el principal motivo, es el principal motor, es la llave, es el secreto de este río, de esto que nos toca pasar. Porque, tanto como la familia donante, que no quiero imaginar la inmensidad de amor, de bondad, de corazón que tienen para acercarse a nosotros. Entonces, yo humildemente colaboro acá, colaboro mañana en los colegios dando charlas, para honrar esto, para honrar esto que mi ángel me dio. No, porque a mí mi ángel, que se llama donante, le dio vida a mi hijo. Ni más ni menos tengo la responsabilidad de honrar a él y a todo el equipo médico que nos acompañó casi un año. O sea, entre la espera, la cirugía, la recuperación, es todo, es mucho esfuerzo. Como dijo recién el doctor, son muchos, muchos los que me ayudan, son muchos los que dan. Y a veces nosotros, nuestra ansiedad, nuestro dolor, nuestra preocupación, no nos permite ver. Pero tenemos que ser inteligentes, fuertes y poder ver. Porque todo eso se prepara para que nosotros recibamos el milagro. En mi caso, yo soy mamá de un receptor. Entonces, yo es como que quiero honrar eso. Que alguien, un ángel llamado donante, me dio ese milagro. Que es hoy, tener a mi hijo acá. Más allá de que la recuperación a veces cuesta, todo, pero es vida, es milagro. Y es el esfuerzo de mucho equipo médico. Que trasciende todo lo que pueda ser una ciencia. Porque están para eso. Hay cosas que corregir, por supuesto, siempre hay cosas que corregir. Hay métodos que nos gustaría que fueran mejores, ¿quién no? ¿Quién no le gustaría tener una psicóloga en la casa mientras espera? A todos. Pero también ponen todo. Ponen todo, ponen su conocimiento, su sabiduría, su paciencia, su mansedumbre, el amor. El amor como persona. Nosotros somos partícipes del acto más grande de amor que pueda existir en este universo. Nos preparan para recibir a nuestro ángel. Que llega cuando Dios lo determina. Alejandra, Paula, Paula te quiere hacer una pregunta. Paula. Sí, hola, Ale. Te quería preguntar dos cositas. Primero, quería saber, ¿qué edad tenía Agustín cuando recibió la donación de los pulmoncitos? Veinticuatro. Sigue con veinticuatro. Ha pasado muy poco tiempo. El veintiséis de octubre él recibió a su ángel. Una mañana nos llamaron, porque es así, hay gente que desconoce cómo es. El centro de trasplante te llama, donde ya uno los conoce, a los médicos conoce, porque generalmente se tratan ahí. Y te dicen, entra en operativo de trasplante. Y más allá de que eso es toda la ciencia, nosotros tenemos que saber que también entra el milagro en nuestras vidas. Y Ale, te pregunto, ¿cómo está Agustín ahora de salud? ¿Cómo está? Y es el trasplante bipulmonal y cuando llegan tan asistidos a la operación, es como que es duro, la recuperación es más lenta, pero bien, 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 bien. Ha sorteado episodios que son normales. Usted tiene que cuidar mucho, usa barbijo, pero hay que hacerlo. Tiene una dieta especial porque, bueno, los inmunos les suben la glucosa, así que, pero estamos muy bien. El hecho de estar tanto tiempo con un ECMO y haber estado tanto tiempo internado y movilizado, está recuperando la movilidad de los miembros inferiores. Así que no camina, pero bueno, tuvimos la bendición de recibir un milagro. Así que hay que seguir fortalecidos y darle para adelante. Muy animado, muy agradecido. Agustín trabaja, estudia, va a clínicas. Seguir sumando, seguir aprendiendo. Porque, bueno, de decir, bueno, tenemos conocimiento con hipertensión pulmonar, por eso conocemos a muchos médicos que se dedican de esa parte. Ahora también conocemos a neurólogos, a kinesiólogos. Vamos sumando. Vamos sumando. Alejandra, te cuento una historia que para algunos oyentes nuestros es conocida. Amplí un poco lo que dije en la apertura, no me lo contaron esto. Un día, habían pasado cinco años del fallecimiento de Martín, y nada, estaba trabajando en la computadora, y me aparece un mensaje diciéndome a alguien del otro lado, yo soy el receptor del órgano del hígado de Martín. Bueno, te imaginas el impacto, después verifiqué, viste, que te dan un dato, digamos, se mantiene la privacidad entre el donante y el receptor, pero vos sabés que, por ejemplo, el donante ha sido una persona de determinado sexo, de determinada edad, de determinado lugar. Así que, bueno, con esos datos mínimos, yo sabía que esta persona que me hablaba, Julio, era de Tucumán, y tenía la edad de quien había sido receptor del órgano de Martín. Y, bueno, él nos buscó durante tanto tiempo, nos encontró, y nos conocimos. Con Julio, y llamando un abrazo gigante a su familia, nos permitió vivir una historia extraordinaria, porque Julio, después del trasplante, pudo ser papá de una nena, de Tiara. Y para nosotros fue algo maravilloso, fue, como dicen los chicos, la frutilla del postre, ¿no? Fue algo tan maravilloso poder verlo, una cosa es decirlo, contarlo, la teoría, otra cosa es estar ahí, encontrarte y poder hablar. Este, ¿te gustaría conocer al donante o cómo te imaginas quién es? Por supuesto que me gustaría conocer, porque alguien que tiene esa capacidad de dar, ¿no?, de amar de esa forma incondicional, de saber que en ese momento el acto que está haciendo va a ayudar a otro a hacer una vida milagrosa, yo creo que son personas especiales, yo, para mí ya son nantes, tanto de donantes como de donantes. O sea, es incalculable la bondad, es inexplicable el acto de amor que hay que tener para ser donante. El mundo del receptor es duro, no voy a decir que no, pero te lleva el milagro. Entonces, hay que estar con fe, hay que estar fortalecido, hay que dejarse ayudar. Dejar, dejar, ya de, tenemos que madurar de que esto no, que la lista, que no, no, hay que abrirse para recibir ese milagro. Hay que, yo, por ejemplo, a mí me encantaría conocer, por supuesto, a la familia de Ángel y poderlos saludar, poderlos abrazarlos. Me gustaría que conocieran a mi hijo y me gustaría que supieran lo que nos costó y cómo nosotros lo vamos a honrar. Como también ese equipo que nos acompañó, porque los médicos trabajan, el INCUCAI trabaja, no tienen horas, no tienen horas. O sea, yo quiero decirle a todos los que están en lista de espera que confíen, que tengan fe, que estén fuertes, que existe, que es real. Y que los equipos no tienen horas, puede ser mañana, tarde, noche, madrugada, y que ese día llega, llega. Y después nos queda esto, decir, bueno, ¿en qué puedo sumar? ¿en qué puedo honrar este milagro? Hay muchas cosas que cambiar, por supuesto. A mí me hubiese encantado que la habitación donde espere mi hijo sea como un hotel, donde podamos estar, donde lo podamos acompañar más, donde los médicos tengan más comodidades, donde los partys se puedan dar de otra manera, donde se pueda separar el tema COVID con el que está esperando un órgano. Pero se puede, se puede. Hay mucha gente que puede ayudar. Hay mucha gente que puede colaborar. Hay millonarios en este mundo. Yo, sinceramente, le hablo a esa gente, a esa gente que le sobra la plata, que estaría bueno que hagan una casa de receptores. Porque hay gente que espera un año. Hay gente que está internada en una habitación dos por dos y espera el ángel ahí. Y deja hijos, deja su trabajo, deja escuelas, dejamos todo. Yo sé que el donante lo deja y nos da todo. Pero el mundo del receptor es todo. Y ni más ni menos somos partícipe de esto que dijo el doctor, de un milagro. Y la Argentina da muchas cosas a lo mejor que funcionen mal. Pero yo soy testigo, doy fe de cómo trabajan en las terapias, de cómo se mueven, de cómo nos consuelan, de cómo nos dan fortaleza, de cómo nos explican. Hay veces que nosotros estamos tan atormentados, el dolor es tan grande, que no entendemos. Yo decido, de decirle al médico, doctor, no le entendí. No le puedo entender porque estoy viendo a mi hijo en coma, que sus pulmones no dan más, que están asistiendo con una máquina en las piernas llamada ECMO. Es imposible poderle entender. Es casi imposible saber qué nos está pasando. Hay días que no entendemos lo que nos está pasando. Y en mi caso, por ejemplo, hay médicos que me han dicho, Ale, sentémosnos, hagamos un paréntesis. Y está pasando esto. Una pregunta, Ale. Ustedes, como familiares, ¿tenían dónde vivir, dónde dormir, o vivían con Agustín en la habitación del hospital? No, no, es que con el tema COVID como que aparentemente todo cambió, las entradas son muy restringidas. Es difícil, es difícil. Los médicos, por supuesto que van a cuidar la terapia intensiva. O sea, Agustín fue trasladado en la Favaloro, tienen enfermero a las 24 horas del día, tienen un enfermero por cada paciente, sobre todo cuando están tan crónicos esperando. No, hay chicos que tampoco, hay chicos que no lo pasan así. Esta fue nuestra historia, esta es nuestra experiencia, que fue difícil. Y que, bueno, yo también les quiero transmitir que más allá de lo difícil que es, hay que tener fe, hay que estar fortalecido, hay que creer, hay que confiar. O sea, que yo les quiero dar a todos los que están en la lista de espera, esta cosa de decir, estas son las herramientas. Con esto tenemos que nadar el río. No, 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 no con otras. Porque los primeros en hogar no somos nosotros, los papás, la familia. O sea, nosotros en las salas de espera conocemos un montón de otros pacientes que también están pasando lo mismo que uno, a lo mejor de diferentes formas. Pero el problema sigue siendo el mismo, o sea, se nos está yendo la vida de nuestro ser querido y necesitamos ese ángel. Necesitamos de ese amor que han tenido ustedes. Yo, sinceramente, de corazón los admiro. Los admiro porque es un amor incalculable. Es una capacidad de darte, no es de acá. O sea, son tocados por Dios para mí. Como bien dijo el médico, si no hay donante, no hay tramplante. Y más allá que después de ese acto, que siempre, o sea, para mí no puede estar ese acto de amor si no está la mano de Dios en sus corazones. No puede estar. Más allá que después, acto segundo seguido, viene todo lo demás. Incucay, como explicó Revin, profesionalmente explicó el médico. Incucay, médicos, enfermeros, traslado, todo, hasta que llega el receptor y hasta que eso vuelve a vibrar, vuelve a dar vida. Hasta que se termina el milagro. Es increíble. O sea, somos personas que no podemos decir, Dios no nos prepara para esto. O sea, yo, sinceramente, lo que más me motivó participar es conocerle. Es decir, quiero saber cómo, cómo, cómo mágica, qué fue la magia, cómo son. Qué pasa por sus corazones para poder transmitirle eso hoy a la gente. Estos papás donaron y no fue a mi hijo. Ellos no le han donado a mi hijo, pero yo también recibí un ángel como ustedes, porque gracias a papás como ustedes, mi hijo recibió ese ángel llamado donante y hoy vive. Y los médicos pusieron todo para que esto saliera. Pero yo me pregunto sus corazones. O sea, escuchemos a estos papás, porque así tenemos que ser. Así nos tenemos que convertir. Ya basta de tanta violencia. Nos tenemos que convertir en esto, en lo que son ustedes. Ustedes son ejemplos. Escuchen, escuchen esta radio, escuchen este programa, porque les hablan personas de amor, personas que han dado milagros de vida. Les hablan personas que tienen un corazón indescribible. O sea, ustedes no se los puede describir, porque no existe palabra para las personas como ustedes. Te agradecemos mucho, Alejandra. En todo momento y poder dar. No hay una descripción. Me parece que se nos acaba el tiempo del programa, pero creo que no es necesario agregar absolutamente nada a esto que vos dijiste. Simplemente agradecerte, mandarle un abrazo a Agustín, que se está en terapia en este momento. ¿No se habías contado? No, no. Ahora se fue a la clínica. Estuvo en terapia, porque bueno, sorteó así como una suba muy alta. Pero gracias a Dios, salimos, salimos nuevamente. Salimos bien. Así que bueno, te agradezco nuevamente, en nombre de todos los que hacemos el programa. Y bueno, nos vamos repitiendo un fragmento del tema que elegimos para musicalizar este programa, que se llama de eso que vos hablaste tanto, Esperando el Milagro. Y espérenlo, porque yo les garantizo que llega. Chau, hasta el lunes que viene. ¡Gracias! 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 Gracias.